¡Vamos a empezar! Pon la cabeza, que es la que te ayuda a pensar Si la muevo mucho, tante, ¿qué puede pasar? Toma las luneras y te sale regresar Y chupa chupa ya, 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 todos a bailar Ya, 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 chupa chupa ya, a mover los pies Juntos otra vez, che, 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 chupa chupa chín Vamos a sentir, chin, chin, chin Chupa chupa chó, esta es la canción de tu corazón Chupa 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 chú, chupa chú, chupa chú Y te falta la U Chupo es tú y chupa chupa chá Chá, 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 todos a bailar Chá, 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 chupa ché, a mover los pies Juntos otra vez, che, 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 chupa chupa chín Vamos a sentir, chin, chin, chin Chupa chupa chú, esta es la canción de tu corazón Chupa chupa chú, chupa chú, chupa chú, chupa chú Y te falta la U Chupa chupa chú Chupa chupa chú Ay, qué carita que tiene, Dios mío, ven Siéntate allí Te vas a beber este té Y vas a ver cómo te levanta el ánimo, anda Sí, necesito algo así de prometedor Tendrías que comer algo en realidad No tengo hambre Ay, hija, no te he visto probar bocado en todo el día Vamos, no te pongas así Todo va a pasar Ala, bíbete el té, anda Pensé que iba a estar horrible, pero no está tan mal ¿Has visto? Hola Jorge, sí, ¿qué pasa? No, 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 voy para allá, voy para allá Me tomo un revi, no importa, voy para allá Anda, habla, habla, habla Mili está muy mal, no sé, me voy al hospital Vete, 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 yo me ocupo de los niños, vete ¿Qué haces? Vos, nena, no te metas Bueno, chicas, paren de pelearse Todas estamos nerviosas y alteradas Mili me dejó dormir con ella Quiero que venga ¿No te das cuenta que es chiquitita? Sol también es chiquitita ¿Pero la pueden cortar? Tamara, no te metas Esto no es con vos Todo es mío, yo me meto todo lo que quiero Bueno, chicas, paren, no se peleen así No, para, no, para, no, para ¡Se acuestan y se duermen! Tamara, Martínez, no, grité, ya te he escuchado Acostate, Tamara, y no me provoques Martínez, mejor andate, nosotras ya nos acostamos ¡Apaguen las luces! ¡Te acostás! ¿Quién le va a volver? Sin nadie Va a volver Queríamos saber cuáles son las novedades Le interesan Si no fuera así, no me hubiera molestado venir a estas horas, ¿no? Saverio, ¿cómo está, Mili? ¿Hay alguna novedad? Mira, hijo, no te puedo mentir, mire, no está bien Vamos al hospital, papá Esperá, Javier, no te impacientes Así no adelantas nada ¿Puedo hablar con la señorita Fraga? Belén no está ¿Cómo que no está? ¿Salió a estas horas? La llamaron de urgencia del hospital Papá, por favor, vamos al hospital, ahora mismo, por favor Y no tengo nada más para decirles Usted tiene razón, es muy tarde, así que si quiere, lo acompaño No, no es necesario Vamos, Javier ¿Vamos al hospital? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Decir que se trata de un problema cardíaco Papá, ¿cómo que dice? Está adentro Ay, enfermero, ¿no puede traerlo sobre Mili? Milagros, está ahí adentro, usted la vio Belén, tenemos que esperar No, yo no quiero esperar Es una estupidez que no nos digan nada Yo voy a entrar No se puede entrar, es una área restringida, Belén Eso lo vamos a ver Pero... Señorita, no puede estar acá, por favor, retírese Pero usted me tiene que decir algo ¿Cómo me va a dejar acá? No me va a decir nada Señorita, en este momento no le puedo informar nada Yo quiero saber Quiero saber cómo está Mili Por favor, retírese y no vuelva a entrar Che, Ronia Ronia, ¿dormís? No, mosquita, ¿qué querés? Estuve pensando, ¿no? Y me parece que yo tendría que ir a ver a Mili Ay, error, Che, yo gané el sorteo Ya sé, ya sé, Ronia, que vos ganaste el sorteo Vos lo ganaste en buena ley, tenés razón Pero Mili me dedicó el triunfo, ¿entendés? Entonces siento que... Que tengo que ir yo Dejen dormir Ronita Ronita, ¿sabes lo que es esto? Ja, ja, ja Es tu pelota de fútbol, nabo Error, error, es tu pelota de fútbol ¿Qué estás diciendo? ¿Me la regalás? Sí, pero con una condición ¿Cuál? Que cambiemos las posiciones Yo voy al hospital Y vos te quedás con el fulbito Ja, ja, vos estás soñando Sí, dale El sorteo lo gané yo No, loco, voy a ir yo al hospital No, no, no Usted siga durmiendo, cállese Y vos cortala con eso del sorteo Yo tengo que ir al hospital Mili, Mili es muy buena conmigo Apenas llegué al hogar fue la única que me defendió Están todos equivocados ¿Por qué? Porque todos tienen alguna razón para ir a ver a Mili Pero acá el punto de discusión es otro A ver, sabiendo Pero sin bardos No, no es ningún bardo Les aclaro que para entrar al hospital Se necesita una mente con sabiduría Una mente abierta Miren ¿Eso de dónde lo sacaste? Lo hice yo, tengo todo planeado No sé si me entienden, eh Acá hace falta una estratega ¿Pero qué estratega ni estratega? Nene, apagame la luz Quiero dormir Mañana me tengo que levantar muy tempranito para ir al hospital Así que vamos, vamos, eh Dale Dale, dormí, nene Apagá la luz, eh Gracias Chao, nos vemos Dale Sigue el paro No hay signos vitales Noradrenalina, tres miligramos Vamos Vamos, Mili, vamos Está bien Está respirando Corranse Está reaccionando Hay que estabilizarlo Está bien, está volviendo No te puedo decir ahora, te necesito ¿Presión? Estable ¿Pulsaciones? Recuperándose Bueno, ya están los parámetros normales Hay que seguir monitoreando Sandra ¿Qué? Gases sin sangre Y la rutina Ok ¿Te sentís bien? Sí Sí, 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 pero tenés una cara ¿Querés que te lleve a la guardia? No, no tengo No sé, la presión Debo tener la presión baja ¿Comiste algo? No ¿Querés que te vaya a buscar algo? No, no tengo ¿Cómo puede ser que no nos digan nada? ¿Cómo puede ser? Nos tienen acá como postes Es una falta de consideración Yo voy a hablar con el director del hospital No puede ser Bueno, en el informe no nos dieron buenas noticias Por eso, Jorge, te llamo No, 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 yo estoy muy preocupada A mí me falta el aire Me estoy ahogando en este lugar Me estoy ahogando Fajardo, ¿qué pasó? Tuvo un paro, pero está mejor ¿Seguro? Está bien, jurámelo Te lo juro, está mejor ¿Pero se está recuperando? Hay que esperar Pero... Ya está estable ¿Pero tiene lesiones? No sabemos todavía Pero hablaste con ella, reaccionó Está inconsciente Estuve a punto de... Ya volvió Está ahí Igual bien Gracias a Dios Pero parecéis un tren ¿Cómo corréis? Os va a hacer daño esto Sé lo que pasa, Sabri Es que no llegamos al hospital ¿Pensáis ir solos? No, nos acompaña Piojo ¡Ah, Piojo! ¡Ah, qué maravilla! Estoy mucho más tranquilo entonces ¿Y Belén lo sabe? No sé Sí, creo que sí Yo lo único que quiero es ver a mí Sí, sí, pero no creo que os dejen verla, ¿eh? Yo no pude pegar una foto a la noche Y yo... Bueno, nadie ha podido Bueno, chicos, ¿están listos? El faro de Occidente ha llegado Oye Vamos No pensaráis a ser de las vuestras, ¿verdad? Pero por favor, padrino, ¿por qué me decís una cosa así? De ninguna manera Te digo una cosa así porque te conozco muy bien Pero no, déjalo todo en mis manos, en serio En tus manos lo dejo en tus manos Hay gente de Guadalupe, ampara estos pequeños ¿Vas a volver a salir? Sí Vine a ducharme y a cambiarme de ropa y vuelvo al hospital Yo no creo que te haga bien estar tanto tiempo en el hospital Tía, no te preocupes tanto por mi salud Ahora lo único que importa es la salud de Mili Ah, a propósito de eso ¿No te parece que yo debí ser la primera en enterarme de la noticia oficial? Saberio me comentó lo del accidente de Mili ¿Te parece bien? Tía, Mili estuvo muy mal toda la noche Y recién esta madrugada pudieron compensarla Disculpanos si no te pudimos mandar las participaciones No te hagas la irónica Que no te corresponde Además yo no soy cualquiera Tendría que haber sido la primer persona en enterarme de todo Bueno, ya te enteraste ¿Pasarías al hospital? No soy médica No tengo nada que hacer, oye Yo no puedo creer tu falta de sensibilidad Yo no te digo que te desesperes Como si fuera alguien de tu propia sangre Pero tanta indiferencia, tía La verdad que no lo puedo entender Sin embargo la que no entiende soy yo Te preocupás exageradamente por esa macosa Yo no espero que comprendas Además, Mili no es cualquiera Para mí es alguien muy especial Algo voy a tener que hacer Aunque ahora con esto Será mejor esperar Jime, con Sol hicimos un dibujo para Mili ¿Se lo podés dar? Sí, dame, Colo Decirle que lo pegue en la cabecera de la cama Así siempre se acuerda de nosotras Cámara, mirá Esta es una carta que yo le hice a Mili ¿Vos se la podés dar? Sí, está bien, yo se la doy Va a tener para entretenerte Yo, más cartas que un cartero ¿Otra carta? Sí, la escribí yo Y también arranqué una flor del jardín No te olvides de decirle que se cure pronto Y que la extrañamos mucho Decirle que no vamos todos porque no nos dejan Bueno, está bien Mirá, yo la agarro a Mili y le cuento todo Bueno, chicos Vamos Opa, guarda los deditos Vamos Y ojo, una cosita ¿Qué llevas ahí? Este es el pasaporte para entrar al hospital Una vez más queda demostrado que Gince No es el más vivo de todos Yo también tengo mi estrategia Andiamos, muchachos Chao, chao Chao Le mandamos saludos Adiós Adiós Ay, vienes, tenés más cuidado Si no querés que te empujes no te cruces Ay, sos un bruto No sé, pero tengo un hambre Debe ser insomnio Pues tú por mucho dormir, por poco dormir Por no dormir, por dormir Siempre tienes hambre A ver, sírvete tú No te vas a quemar Dígame Sí, Hogar Rincón de Luz Cómo no, un momentito Georgina, es para ti ¿Hola? Lo... Sí ¿Salir ahora? No, no puedo No, no es que no quiero, en serio Es que tengo una amiga enferma Bueno, está bien Pero no te aseguro nada, ¿eh? ¿Qué no vas a ir a ver al loco? ¿A vos te parece que puedo llegar a tener ganas con todo lo que está pasando? Lo que a mí me parece es que si seguís así, él te va a dejar ¿Por qué? Porque primero Mosca y ahora Millie Al final vos nunca tenés ganas de salir Va a pensar que no te interesa estar con él No, al contrario Bueno, entonces hace un esfuerzo y anda Sí, tenés razón A lo mejor hablar con él me ayuda a sacarme el miedo que tengo por lo que le pueda pasar a Millie Te va a hacer re bien ir a verlo Anda, que yo te cubro Saverio, quería pedirte un permiso ¿Para qué? Para sacar una fotocopia de unos apuntes de la escuela Voy a la casa de una chica que me los va a dar ¿Y vas a ir tú sola? No, le voy a decir a Carolina que me acompañe Te has hecho muy amiga de Carolina Sí, es una chica re buena Bueno, está bien, puedes ir Pero no tardes, ¿eh? No, no, voy y vengo, ¿eh? Bueno, alas Chao Ah, caballero, disculpe Mi nombre es Alberto Villobordado Estamos haciendo una promoción Sí, pero en el hospital no están permitidas las promociones Así que por favor, retírese, caballero Claro, no, es que en realidad esto no es una promoción Es una especie de encuesta alimenticia ¿Y cómo es? Chica, yo le muestro, claro Porque la gente cuando escucha encuesta alimenticia no entiende Tome, por favor Gracias Sirvase Muchas gracias, muchas gracias Ahora, le quería hacer una consulta Sí ¿Puede ser que pase a repartirle a las enfermeras? No Por favor, le pido, es para los chicos Tome, tome Bueno, pase Ah, bueno Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes Hasta luego Sucina, ¿puedo hablar con vos? ¿Ahora? Sí, lo que pasa es que en momentos como este necesito estar con alguien muy especial ¿Y Tamara? No, ella es diferente, no es como vos Lo que pasa es que yo nunca me olvidé de vos Pero Tamara es tu novia Sí, porque no quiero lastimarla Pero la verdad es que A mí no me gusta salir con Tamara Y no me animo a decírselo ¿En serio? Si supieras lo feo y lo difícil que es salir con alguien que no te gusta Y estar todo el tiempo pensando en otra chica Eh, mirá, corcho Yo ahora no te puedo seguir hablando porque tengo que salir a un lugar Pero cuando vuelvo hablamos, ¿sí? Gaby Bueno, Mili está en manos de Dios ahora Tenemos que tener fe Estas son las cosas que te llenan de dudas No, al contrario Es ahora cuando nuestra fe tiene que ser más fuerte que nunca ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que la desesperación no te gane? Porque yo me siento impotente Ella está ahí adentro luchando por su vida Y nosotros acá sin poder hacer nada Sí podemos Sí que podemos Tenemos que estar Confiados en Dios y Estar todos juntos ¿Viste a ese lado? Sebastián ¿Te sentís bien? Ajá Chau 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 ¡Suscríbete al canal! No me estoy informando ¿Sobre qué? Son unos libros que me prestaron sobre algunos casos médicos Qué interesante, ¿eh? Por ejemplo, una conmoción cerebral Che, ¿y Mili tiene una conmoción cerebral? Puede ser ¿Y eso se cura? No es una enfermedad, es una consecuencia Bueno, pero ¿se cura o no segura? Puede ser, puede quedar cero kilómetro Pueden pasar mil cosas Bueno, vos si es lo tuyo Yo tengo que adquirir una carta ¿Para Mili? No No, no te puedo romper Querida Tamara Y Jimena me pidió Que salga con Sorjina Pero No tiene nada que ver con lo nuestro Yo Yo te digo que es por Sorjina Que no vea más al loco De... Guille ¿Sí? ¿Amo va con H? Y puede ser de sujeto o de verbo Ah, qué sé yo Y, por ejemplo, amo de amo y esclavo Va sin H Entonces amo de querer va con H Entonces amo de querer va con H No, sin H ¿Me están bromando? No, era un comentario nada más Ah, tómatela, nene Georgina Georgina, voy al baño y nos vamos Total, yo te acompaño en las cuadras y después vengo Y si te ves averio Le digo que te dejé sacando las fotocopias Y que había un toco de espera Querido diario Lo que tengo para contarte No lo vas a poder crear Corcho no quiere salir más con Tamara Y no se anima a decírselo Y encima me parece que tiene una onda bárbara conmigo Si no estuviera tan asustada por lo que está pasando Creo que estaría muy contenta Hay dos chicos enamorados de mí Que siempre soñé Pero no me sirve de nada Si no la tengo a Millie para compartirlo con ella A usted lo estaba buscando ¿En qué pensás? En este momento pensaba en Nadia ¿Nadia? Nadia Es la nena golpeada que trajo Facu a un mal hogar Ah, sí, Jorge me contó Hace un montón de horas que está solita Bueno, solita Está Clarita, Saverio, Piojo, los chicos Sí, pero es una nena muy especial Muy asustadiza Por su propia historia Y no sé qué Primero se pegó mucho a Facundo Y después a mí ¿Querés ir al hogar? Quiero ir al hogar Pero quiero estar acá Quiero curar a Millie Quiero estar con Nadia Quiero tantas cosas y no puedo nada Sí que podés, Belén Vos podés todo Vos tenés mucha fuerza Mucha voluntad En cambio Yo me siento tan débil No, no digas eso, vale Pero es que es así Vos sos muy fuerte Vos te ocupás de todo La única fuerza que tengo es el amor Y vos también tenés mucho amor Piedra libre a Nadia Que está debajo de la escalera No hice nada Nadie te acusa No tengas miedo Todos se fueron Bueno Yo estoy aquí Facundo se fue Belén se fue Millie se fue ¿Vos te vas a ir? Bueno Facundo está trabajando Belén está cuidando a Millie Porque Millie está un poco enfermita Pero todos van a volver ¿Todos? Todos ¿Millie también? También Mi mamá Se fue Y nunca volvió Bueno, Facundo Belén y Millie van a regresar Yo te lo prometo ¿Vos te vas a ir? No ¿Y si todos se van, Saverio? ¿Quién me va a cuidar? Si a ti te parece bien A mí me gustaría mucho cuidarte Me quiero Llega, llego ¿Por qué no te preparas una marte? Pero no grites, mujer ¿No ves que asustas a la pequeñita? La pequeñita me tiene podrida ¿Qué te pasa conmigo, Nadia? Se habrá asustado de tu cara ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene mi cara? Si quieres un dato Mírate en el espejo ¿Qué te pasa conmigo? Sígueme ¡Vamos! ¡Vamos! Hay dos chicos enamorados de mí Ay, esta Georgina Te creí cualquier cosa Querida Tamara Adiós Corcho Y adiós Tamara Hola ¿Hay alguna novedad? Lo único que sabemos es que está estable ¿Reaccionó? No Seguí inconsciente ¿Pero se va a recuperar? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dice Facundo? ¿Está haciendo algo? ¿Y a vos qué te parece? Gaby Tranquila Estamos un poco tensos Estamos un poco tensos por ahí Ella está estable Estamos haciendo todo lo posible Perdón Perdón ¿Qué haces acá y vestido así? Belén no podía dejar de venir ¿Por qué dejaste a los chicos solos? A Saber y a Clarita con todo Pero no, no Pará, pará, pará Si vine podés por los chicos justamente Porque ellos querían Ver a Mili Entregarle unas cartas Darle unos dibujos Eso sí, hicimos un sorteo No iba a traer a todos En una locura ¿Que sabiste sorteado vos? No Yo no Ellos Hola, Belén ¿No nos saludás? ¿Podemos salir? Viojo, este lugar es inmundo ¿Qué hacen acá? Vinimos a ver a Mili Pero Viojo, yo te voy a matar a vos No tenés 10 años Sos un adulto Belén, recanos a nosotros Yo no me podía quedar en el hogar Esperando a que me den noticias de Mili Yo la extraño mucho Sí, aparte teníamos miedo Y mucho miedo Mili está bien, ¿no? Eso ya lo sabemos Escúchame, Belén Belén, está bien, ¿no? ¿Me escuchás? ¿Cuáles son las últimas novedades? Tenemos que esperar el informe Facundo está con Mili Sí Entonces se va a curar ¿Qué pasa que tienen esa cara? ¿Hay algo que nos están ocultando? ¿Qué hacen acá? ¿Tenés el informe? Sí, ya lo tengo Tranquilo, las noticias son muy buenas ¡Bien! ¿Cómo nos...? Ya no podemos estar así, grita No tenemos que estar callados Bueno, la evolución es favorable Las tomografías están bien, todo normal ¿Y no hay daño cerebral? No hay ninguna lesión, aparentemente ¿Y el problema cardíaco? Superado Ay, gracias a Dios ¿Vieron chicos? ¿Qué les dije? Facundo la iba a curar Sí, yo también dije lo mismo La puedo ver Le tengo que dar esta carta de mosca Está inconsciente ¿Qué? ¿No la pudieron despertar? Está inconsciente por los sedantes Que le dimos nosotros Ah, quiere decir que está polillando Está de apolilla, sí Pero Facundo, ¿la podemos ver? Acá en terapia intensiva no Oh, che Si todo sigue como dice acá Hoy mismo en una de esas la pueden ver Ojalá Esto, la verdad que para mí Ni ganar el concurso en serio Sí, es el salto más difícil Que esto con eso Eh, ¿la puedo ver? Yo no la molesto ni nada Me quedo musa Solamente la quiero ver Luis, ya escuchaste lo que dijo Facundo Si está mejor La van a poder ver ¿Qué hacen todos estos chicos aquí? Sabe perfectamente que está prohibida la entrada Eh, ya se iban Por favor, eh Y usted vaya, por favor, a recoger toda la ropa que está en el segundo y tercer piso ¿Yo? Vamos, sí, usted, vamos Sí, va a hacer lo suyo, por favor Gracias Ricardo, por favor Sí, cómo no, doctor Vamos, vamos Papá, yo pienso que habría que retrasar un poco el viaje Por Mili Mira, no nos precipitemos Falta mucho tiempo para el viaje En todo caso, esperemos la evolución de Mili y después decidimos Lo que pasa es que no puedo creer que a Mili le pase esto No puedo pensarlo Y bueno, no lo pienses Me gustaría hacer algo Negrita A todos nosotros me gustaría hacer algo Pero Mili está muy bien cuidada Está muy bien mimada Tiene médico, lo tiene a Facundo Más no se puede pedir Puedo pedirle a Dios En eso tenés razón Estoy seguro que si vos lo pedís Dios a vos te escucha Todo va a salir bien Mili se va a recuperar y nosotros nos vamos a ir de viaje Eso espero, mi amor Eso espero ¿Pudieron ver a Mili? No, no pudimos verla Porque en terapia intensiva no dejan ver a nadie Pero no importa Porque Facundo nos dijo que en cuanto se ponga mejor La vamos a poder ver Pero está mejor Sí, está mucho mejor ¿Y le dieron las cartas y todo lo que mandamos? No, se lo dejamos a Gaby y a Belén Dice que cuando se despierte se lo va nada ¿Qué? ¿Todavía ha sido dormida? Sí, le enchufaron un coso No, le pusieron un coso Que ese coso te palma Y cuando te mueven no pasa nada Ah, no es más fácil decir sedante Sí, es más fácil Pero no se me canta, Guille ¿Entendés? A mí me gusta dar una explicación más Como coso... Científica Claro, sí Y si vos sos científico Tenés, tenés dones para eso Bueno, pero entonces está mejor Sí, sí, sí Sí, sabría Los estudios dieron perfecto Ahora el que se va a enfermar soy yo Que tuve que levantar la ropa de 80 camas No sabes Hombre, no te vas a descoyuntar Por levantar la ropa de las camas ¿Han visto nadie lo que te dije? Todos van a volver Sí, sigan contando A ver, ¿qué pasó? Sí, sí, eso Yo quiero ir de nuevo A la parte que la enfermera nos retaba a Piojo Sí, mirá Piojo se vistió de enfermero, ¿viste? Y nos metió a todos adentro de un canasto Donde ponían la ropa sucia Vas a estar mejor Cuando te despiertes vas a poder tomar agua vos solita Fue un susto, pero ya pasó ¿Vos creés que te escucha? Sí, hablale No, no, no puedo Dale, Facundo dijo que era bueno que le habláramos No, no sé qué decirle Tenemos que ser fuertes, Gaby Mili Mili, no sé si puedes oírme Estamos acá con vos Fue una pesadilla que pronto va a pasar Que ya está pasando No te asustes Yo sé cuál es la sensación Es como haberte ido lejos y sentir que no podés volver Pero ahora te estás acercando ¿Desde dónde te enteraste que Cocho está enamorado de Georgina? No sabes cómo lamento arte esta noticia Yo también estoy muy indignada ¿Cómo te enteraste? No tuve más remedio Mirá ¿Leíste el diario de Georgina? No, ella lo dejó abierto sobre la cama Para mí que lo hizo a propósito Porque cualquiera que venía lo veía Yo no quise tocar nada Pero mirá Ah, no, yo lo mato Yo te juro que lo mato ¿Qué vas a hacer? Los hombres son así Ah, no, pero cuando yo agarre a Cocho Le van a tener que hacer la cara de nuevo ¿Qué está pasando bien? La enfermera dijo que controlaron Yo la veo más tranquila Como en paz Me quedé pensando En lo que dijiste ¿Qué? En eso de ¿En qué estaría pensando Mili? ¿Cómo saberlo? Preguntándoselo Mili Mili, a lo mejor sí Si sabemos en qué pensás Podemos ayudarte Mili 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 tiene razón ¿En qué estás pensando? Sí Se movió el sonido Se movió No, se movió Ay, no, no entiendo No entiendo Pero te escucho, Mili Te escucho ¿Qué querés decirnos, mi amor? 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 CC por Antarctica Films Argentina